Mataron a una mujer Por culpa de las pasiones La mataron a balazos Unos cobardes zanjones Le formaron el cuadro Para poder engañarla Invitaron a un romance Pero era para matarla Fue por culpa del amor O por alguna venganza No tuvieron compasión Los hijos de mala raza Rosa Paula se llamaba De loco quedó a su casa Dicen que se la pasaba Del diario en centros nocturnos Y también en las cantinas La conocieron algunos Ella nunca imaginó El destino de su suerte Después de hacer el amor Le pagaron con la muerte Solo quedaron recuerdos De esa bella chaparrita Fue alta y de pelo negro Era delgada y bonita Siempre entonaba canciones Y siempre andaba solitas Ayer conocí un amor Y que ahora me hace llorar Cuando tengo esos recuerdos No me los puedo aguantar Yo le di mi corazón Sin ninguna condición Sin saber que me jugaba Una infame y mil traición No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ni darle en mi corazón Porque no quiero sufrir No más por un falso amor Ahora quiero ser feliz Sin saber lo que pasó Aunque mi alma enamorada Sola y triste se quedó No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ni darle en mi corazón No me vuelvo a enamorar Porque no quiero sufrir No me vuelvo a enamorar 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 a sus mujeres bonitas, a sus paisajes hermosos, a sus praderas y flores, bello lugar sin igual. Tiene bonitas bellezas, gallos, charros que a girar, lindo lago de Chapala, también en sus alrededores, su catedral y portales, sus norteños y mariachis, hay mucho que disfrutar. Es muy bonita su casa, es una linda región, bonitos son sus cantares, paseando la cerata, alrededor de su casa, se siente uno muy tranquilo, y también el corazón. Lindo pueblo mexicano, te canto con emoción, por tus calles empedradas, por tus costumbres bonitas, tus fiestas tradicionales, por tu gente muy sincera, que siempre son un primo. Yo los invito señores, a este pueblo sin igual, y zapan de mis sabores, del estado de Jalisco, es un estado bonito, Jalisco es una belleza, Jalisco es tradicional. Jalisco es un estado bonito, Jalisco es un estado bonito, Jalisco es un estado bonito, De una casada que yo andaba enamorando Ya muy grata, me dice suspirando Venga mañana porque ahorita no hay lugar Volvió otro día con el mismo negocio ¿Qué has hecho chula? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? Que ella me dice, ay que hombre tan corteado Venga mañana porque ahorita no hay lugar Será mejor que venga usted a la noche Como a la una o a la dos de la mañana Te esperaré, sentada en la ventana Yo le aseguro que ahora sí no hay lugar Me sentíela, me pasé toda la noche Pensando en ella, sentado en la ventana Está muy grata, no solo está en la mañana Para decirme que no había habido lugar Desesperado me fui para mi casa Y me encontré con una triste novedad Que mi mujer se había ido con otro Porque para ella todo el tiempo había lugar Escucha en este rato Lo que en Durango pasó Lo que en Durango pasó Lo que cuenta la gente Por eso lo digo yo Y un alacrán Y un alacrán asesino Según que a varios pico Un alacrán los mató Que suerte tan fuerte novedad Que suerte tan fuerte novedad Era elacrán Era elacrán asesino Porque era muy consoyoso Porque era muy consoyoso El comandante sabía Es por eso que ordenaba A una celda muy oscura A una celda muy oscura El don de los condenaba Un alacrán silencioso Por las noches los mataban Por las noches los mataban Pero hubo quien lo mató Uno que fue más asunto Es su deseo que pidió El cálculo viene junto De una vela y un sombrero Sirvió pa' no ser difunto Así termina el relato Así termina el relato Lo que en Durango pasó Que un alacrán asesino Según que a varios pico Pero no fue más astuto Y ese fue quien lo mató Cuando una madre Se encuentra abandonada Que un alacrán Se llama su compasión Siente en su pecho El alma destrozada Echó pedazos Su pobre corazón Dejé a mi madre Y me fui para la frontera De San Antonio Y me fui para la frontera Y me fui para la frontera Y me fui para la frontera De más lejos, vuélvete vida mía, que al despedirme me echó su bendición. Dejé a mi madre y me fui para frutera, de San Antonio a Chicago me embarqué. Después de un tiempo de andar por esas tierras, llegó la vez en que muerta la soñé. Cuando me acuerdo los ojos se me nublan, es un recuerdo que nunca olvidaré. Sobre las flores marchitas de su tumba, voy a tomar con milagrimas regué. Soy un bohemeo, un triste vagabundo, vivo pelando sin rumbo y sin amor. Si a mi madre no existe en este mundo, solo toda lo disipo mi dolor. Voy a alargarme de aquí, voy a buscar otras tierras. Mañana salgo temprano, me la senta al camionera. Ya tengo listo el boleto, no sé qué suerte me esperas. Camioncito, tres estrellas, que vas por la carretera. Qué triste se oye el silbido, qué lejos quedó mi tierra. En los Estados Unidos, no sé qué suerte me esperas. Si tengo la fe perdida, no crean que soy un traidor. Es un rencor sin medida, quema de mi corazón. Y no soporto en la vida tanta miseria y dolor. Música El rico pone en sus leyes, el pobre sirve de esclavo. Música El yugo que yo cargaba, ni siquiera se ha pandeado. Ahí se lo dejo a los muelles, pa' que calen el alado. Música Si tengo la fe perdida, no crean que soy un traidor. Música 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 Sus hijos no imaginaban, lo que tenía que pasar. En el año 85, solo tendrían que quedar. En el rancho de la palma, muchos lo recordarán. Música El sello oscure corría, del año ya mencionado. Esto fue como a las doce, y se recuerdo ha quedado. Era una hermosa mañana, para el que un día señalado. Música 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 Adiós tierra de guerrero, ya me despido de ti. Te mato Alfonso Bermúdez, y que le están a gustir. Mirándalo y demás pueblos, no lo verán por ahí. Música Música Albedo Rio de Janeiro, estuvo prisionero. Por culpa de delitos, y robo a la nación. Los diarios publicaban, los robos millonarios. Dinero de los blancos, de tanto rico hacho. Música Era hombre mexicano, oriundo de guerrero. Dicen que fue derecho, era hombre de valor. Todo lo que robaba, a los necesitados. Todo lo que robaba, a los necesitados. Una parte le daba, ese era su intención. Música Por eso Rio de Janeiro, robaba ese dinero. Dinero ya robado, era cuscolador. Su historia la tose, de Alfredo Rio de Janeiro. Por ayudar a muchos, hoy tenga su perdón. Música 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 Por eso Rio de Janeiro, robaba ese dinero. Dinero ya robado, era cuscolador. Si historia la conocen, de Alfredo Rio de Janeiro. Por ayudar a muchos, hoy tenga su perdón. Música 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 Allí en mi pueblo querido, está una casa olvidada. Música También está una mujer, que anda por mi desvelada. Esa es mi madre querida. Música Mi madrecita dorada. Música Cuando yo voy a mi pueblo, siento tristeza en el alma. Música Y todo fue por mi culpa, dejarla yo abandonada. Música A mi viejita solita, a mi viejita solita. Música Ya de ganas de arrugar. Música De ella una foto yo tengo, donde la miro y suspiro. Música Música Y a donde quiera que voy, siempre la llevo conmigo. Música Y yo me pongo a pensar, Música Música Los que tengan un recuerdo, que no lo tiren al aire. Música Recuerden que nunca es bueno, yo lo digo por mi madre, que la dejara solita. Música 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 Y mucho más de mis padres, porque ya no estoy con ellos. Música Mi corazón se entristece, cuando yo me acuerdo de ellos. Música Música Y solo Dios, y solo su mare, de mil montañas, y ríos. Música 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 Y alegre de corazón, como todos sus hermanos. Música 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 Y le bloquearon su carril, todo pasó él. Música 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 Los Petres inolvidables, el mero estado grande Dios se llevó una montaña, dejando a muchos pesares Te recordamos, Lali Reundiciones de tu madre